Si ven las banderas de fondo, ¿llegamos a Tokio? No, no llegamos a Tokio. Llegamos en Ecuador a La Tacunga, a nuestro primer marcas que impactan en la provincia de Cotopaxi, en donde vamos a entender el negocio de algo que puede parecer muy sencillo, pero que se van a quedar locos de los procesos, la tecnología, las máquinas, cómo le calientan, luego le enfrían, para vender desde la Pachamama de los Andes ecuatorianos a Japón y al mundo. Hoy vamos a hablar de brócoli y tenemos el marcas que impactan de la empresa Nova en La Tacunga. Bueno y estamos finalmente en La Tacunga, este pueblo tiene un nombre medio raro, se llama Lazo, lo cual dice uno chuta y ahora si saldrán bien los brócolis aquí, pero está todo Pepa. Y estamos con Javier Herbas, Javier Herbas es el dueño de la empresa Nova, ha puesto orgullosamente el brócoli ecuatoriano en el mundo. Aquí siempre la primera pregunta Javier es, ¿cuál es el propósito de vender brócoli? Son muchos propósitos, dar trabajo, de manera directa hoy en día, somos alrededor de 500 colaboradores, de manera indirecta pues seguramente pensamos que la relación es 4 a 1. Otro propósito es una alimentación sana. El brócoli es en la gama de vegetales, de los vegetales que tienen mayor contenido de proteína, es el vegetal verde con mayor contenido de vitamina C. Pero, ¿qué es lo que hace al brócoli ecuatoriano único? Eso quisiera contarte. Porque nosotros somos el único país en el mundo que puede sembrar todas las semanas del año. Por ejemplo, este está chiquito, ¿este hace cuánto sembraste? Ahí en la ficha, en el lote debe decirlo, por el tamaño de la planta debe estar sembrado hace unas 2 semanas. ¿Y este de acá? Este de acá ya debería tener alrededor de unas 8 semanas. El ciclo del brócoli son alrededor de 13 semanas. O sea, ya que en Ecuador puedes botar la semilla cuando quieras, igual siguen haciendo. Esa es una ventaja. La mayor ventaja que da a comprar en Ecuador es la estabilidad de la calidad. Porque como estamos sembrando todas las semanas del año y así también cosechando, la variación en la calidad es muy poca. Mientras en otros países, es casi una lotería. ¿A quién más le vende? A donde más vendemos es Japón. 63% de nuestras exportaciones. He aprendido que el primer paso para hacer grandes productos es gran materia prima. Entonces, vamos a ver cómo funciona aquí. Pilonera orgánica. Aquí terminamos una semilla orgánica. Es decir, una semilla que no tenía un tratamiento. Diferenciamos desde el color de las bandejas y todo el tratamiento. El sustrato también y en el campo también se diferencia. Los milenios estamos muy en boga con el tema de que tiene que ser orgánico. Ahora, ¿qué carajo significa que sea orgánico? Tiene que ser sano, ¿no? Implica que tú tienes una certificación que valida que es orgánico. Lo cual implica que tus insumos son orgánicos, que todo el proceso fue auditado. Pero si no es orgánico, ¿no es sano? Eso es parte de los paradigmas que de alguna manera tenemos. El que tú comas un vegetal que haya sido cultivado de una buena manera, con unas buenas prácticas agrícolas, ya es un producto sano. Nosotros, por ejemplo, todo el brócoli que cultivamos, te hablo de convencional, al momento de la cosecha no tiene ninguna traza de pesticidas. Ahora, el orgánico, que es lo que estamos viendo aquí en estos lotes, el orgánico viene con todos los insumos y todos los procedimientos para tener un sexo orgánico. Parte de los requisitos es que tú no puedes tener un cultivo certificado orgánico en una tierra que no haya tenido más de tres años, que no haya recibido ningún químico. ¡Qué locura haces acá! Aquí lo que nosotros hacemos es germinar las semillas. En el Ecuador, más o menos nosotros como empresa, lo que sembramos en el campo, no ponemos una semilla, ponemos una plantita. Esa plantita se conoce como pilón, que te la voy a enseñar ahora, pero ese pilón se convirtió aquí, una semilla en un pilón en cuatro semanas. Aquí ves de una semana y así sucesivamente, y lo que ya están cosechando en ese lado ya tiene cuatro semanas, que eso es lo que tú mandas al campo. ¿Cuál es la ventaja? Si tú sembrarías semillas, primero que la semilla en esta etapa es muy delicada, vas a tener mucha mortalidad. Y segundo, vas a tener desuniformidad. Al sembrar pilones, como tú viste en el campo, todo crece de manera uniforme. ¿Cuántas hectáreas tienes aquí? Esta propiedad tiene 43 hectáreas. Y de ahí, pagando el crédito de esta, compramos la siguiente, luego la tercera. Serían prácticamente unas 180 hectáreas. Y ahora, ¿por qué estos están sin techo y a estos brócolis les tienes techo? Porque este es el brócoli en el Ecuador, ¿no? A cielo abierto. ¿Pero por qué hicimos estos invernaderos? Porque nosotros les vendemos al mercado ortodoxo israelita. Viene un rabino especializado en insectos, que si te encuentra un insecto con una lupa de 20 veces de amplificación, le rechaza todo el lote. Leí recién el libro, La felicidad según el Kábala, ponen Kábala en el Kindle y lo encuentran. Y lo que más me quedó es que los judíos tienen la visión de que es tan importante lo que entra a tu boca como lo que sale de tu boca. Por eso tienen el término kosher, de la carne que tiene que estar kosher. Por eso es que uno no debe estar hablando mal de la gente, porque después te hace mal a la barriga y te dañas lo mismo. Y es brócoli, es kosher. Ah, y es brócoli, kosher. El término kosher me está persiguiendo. Vean, aquí han caído unos condenados mosquitos. ¿Y cómo haces que un rabino israelí, judío, ortodoxo venga a la tacunga? Conocer a los clientes, para eso participar en ferias. Todos los empresarios de éxito te dicen, no sean mudos, viajen a las ferias. Y hay una que les recomiendo mucho, que es la más grande en el mundo, que es cada dos años, en Alemania, en Colonia, se llama Anuga. ¿Es feria solo de alimentos? Alimentos, bebidas, pero es una feria sumamente grande. ¿Cuánto cuesta la entrada a esa feria? 40 euros el día. Estar ahí con un stand, evidentemente sí, es más o menos alrededor, por lo menos unos 5 mil dólares, pero vale la pena. Javier me había pedido hace un par de semanas, oye Colita, registrando unas marcas, vos que sabes hacer esas huevadas, y era Saure. Dice, ah, qué interesante, pero ahorita ya veo el producto aquí, que son montar cargas eléctricos. También tractores agrícolas y una serie de productos que los desamblamos aquí en el Ecuador, o que traemos ya armados, como en el caso de los montacargas, pero con la configuración de bombas, de marcas, de elementos que nosotros hemos definido. Una de las cosas que noto, tú eres mega diversificado. ¿Qué consejo le das a la gente sobre la diversificación? Mi mami me decía, oye, concéntrate en una cosa y no hagas tanto, pero al final del día, mira, yo considero que tenemos un país muy rico, pero también somos un país pequeño. Cuando tú te diversificas, logras no depender de un solo negocio, que en nuestro caso ha funcionado muy bien. ¿Ese es diseño del techo o en serio son paneles solares? Es una cosa que inauguramos recién, hace más o menos unos 5 meses. Nosotros nos autoabastecemos de energía eléctrica a través de paneles solares en un 75%. ¡Wow! El objetivo es llegar en el año 2024, o sea, el próximo año, ya al 100%. Este es un tema que acuerda a los ODS, es sumamente bueno que Pérez haga porque es responsabilidad ambiental. Ahora, lo que duda bastante gente dice, no, es que es carísima la inversión. Financieramente, ¿cómo la analizaste? Financieramente me parece un negocio espectacular porque vamos a recuperar nuestra inversión en 5 años. Es decir, la tasa interna de retorno está en el 20%. Es un muy buen negocio sin hacer nada. En el chulco te da el 20%. ¿Y eso también es de tu marca? Es la marca sobre la que va a salir. Ahí el tip es, ahora vamos a registrar la marca Sabré. Si quieren, vayan a sabré.se. Si quieren registrar sus marcas, vayan a ulpig.com y protejan su propiedad intelectual que luego no les choripaten. Pero tú no rasque, y al decir este, pregunta huevadas, pero en serio, yo si valgo carpeta aquí en el campo. ¿Cómo es esto de riego por goteo? ¿Qué beneficio tiene? Racionalizas un recurso tan importante como es el agua. Pero de ahí tienes muchos beneficios también en términos económicos. Por ejemplo, cuando tú tienes riego por goteo, estás fertilizando a través del riego por goteo. Se llama fertiriego. Eso implica que mandas menos fertilizante. Estás economizando fertilizante porque le estás mandando directamente a la raíz. En lugar de mandar a todo el lote, que es lo que sucede con un fertilizante gráfico, que son las pepitas, ¿no es cierto? Luego, uniformidad. Mira el uniforme que son las plantas en el lote. Entramos en modo teletubi para entrar a la fábrica, a la industria de esto. Siempre medidas de seguridad. ¡Wow! Estos ya tienen cara de judíos. Son los rabinos que vienen justamente desde Israel para supervisar y según eso aprobar o no los lotes que nosotros cultivamos bajo Inverdadero. Para que todo material extraño, que puede ser pelitos, hilitos o fibras de cualquier cosa, se queden aquí y no tenga peligro adentro en la planta. ¡Bien! Hazle la aleta. ¡Hálale costillas! ¡Está inundado aquí! Aquí vamos a hacer una desinfección. ¡Está fría! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! Bueno, vamos a entrar al campo de brócolis. A ver, primera cosa es que ponerse esta cosa en la cabeza. ¿Por qué? Porque no queremos que ningún cabello pueda estar cayendo al brócolis. Esta es la mamá de la casa de los brócolis. Puedes ver una pizza. Una semana ya va a estar de ese tamaño y va a estar en cosecha. ¿El brócolis está dentro del mundo? ¿Las crucíferas? Las brásicas. El otro día leía la alimentación en la gente y principalmente desde los Estados Unidos cambia en 1900, en donde le meten mucho al pollo y generan ya los pollos de corral. Y que empieza de lado también una campaña en los dibujos animados de bajar a las verduras porque eran de más difícil producción. Por eso es que ahora el tema de consuma pollo o consuma tanta cuestión industrial era más sencillo en esa época. Ustedes sabían lo perjudicial que era, pero que había que dar de comer a mucha gente. Hay un caso similar, el azúcar, por ejemplo, antes se fomentaba el consumo del azúcar y ahora entendemos lo perjudicial que puede ser para la salud. Lo importante es una alimentación balanceada, pero dentro de ese balance, sin duda, vegetales, frutas, vegetales, sobre todo por el tema de vitaminas, es extremadamente necesario. Yo te digo, a mí me encanta el brócoli, a mis hijos les encanta el brócoli, pero conocí a muchas personas que dicen, a mí no me gusta, porque normalmente las personas nos gusta lo que nos dieron de niños. Y aquí viene un mensaje a los padres, démosles a nuestros hijos alimentos sanos para que cuando sean adultos les guste comer eso. Mi prima Nanda ahora pide arbolitos, denme arbolitos. Sí, sí, bien. Una de las cuestiones que con Payphone dijimos, vamos a educar financieramente al Ecuador, como nos han hecho 200 años del Ministerio de Educación, porque valemos carpeta en educación financiera y en dinero. Empieza por saber consejos de grandes empresarios. ¿Cuál es, Javier, el mejor consejo sobre plata, sobre billete que te han dado y que puedas compartir hoy con la comunidad? Sí, a compartirte algunos. El uno, mi padre sin ser empresario, él siempre me dijo, ahorra para que tengas un capital semilla. Porque los que queremos emprender, los que queremos hacer actividad económica, siempre necesitas un capital semilla. Y eso evidentemente viene del ahorro. Pero algo que ya he aprendido, y sobre todo, por ejemplo, de los japoneses, que reinviertas en el negocio. Porque, sin duda, un negocio que queda estancado, es un negocio que está condenado a morir. Y reinvertir en innovación, reinvertir en desarrollo, en crecimiento. Entonces, que tú tengas esa visión, que parte de tus ingresos vayan a desarrollar más negocios. Acabo de leer un libro, se llama Aprendiendo, en donde hablan sobre Carlos Slim. Dice lo mismo, la plata que sale del negocio se esfuma, por eso hay que reinvertirla en el mismo negocio. Bueno, es el tip financiero de Payphone, que mejoremos la relación con el dinero. Así es como viene la PESA del campo. Y aquí lo que hacemos, le cortamos para hacer lo que llamamos un floreto. El floreto es el pedacito, el arbolito que tú dijiste que tu sobrina le llama arbolito. Que es el que tú te comes, pero después de haberle cortado a la PESA. ¡Qué loco! ¿Cuántos arbolitos generas al año? Alrededor de 2.000 toneladas mensuales. Por 12 son 24.000 toneladas. ¡Qué hijo de PESA! Llevamos poco a poco creciendo más. Una de las limitaciones que tenemos en agroindustria es que primero tenemos que hacer la industria y después desarrollar la parte agrícola, porque no puedes ir a la inversa. Si tienes siembra y luego no lo vas a poder procesar, el producto agrícola es muy perecedero. El brócoli en tres días ya tienes que botarlo en la basura el cuarto día. Entonces nosotros como agroindustria lo que logramos es darle vida útil a una materia prima perecedera que viene del campo. ¿Les dejas poner la música que ellos quieren o vos pones la playlist? No, no, aquí deciden qué música quieren escuchar. Está buena la música. Si falta el siguiente rol a un Gerardo Morán. Si ven aquí hay los chiquitos que es 10-20. Kilímetros, ¿no es cierto? El diámetro. Ahí va aumentando hasta llegar al 40-60. Solamente estás cargando por aquí con esta banda y de ahí solito se va clasificando según el lugar, el diámetro donde va a caer. Increíble. Esto es una innovación nuestra. Esto era utilizado para clasificar frutillas congeladas. Esto lo vi en una empresa que visité en China y lo pusimos nosotros. Normalmente las fábricas se hacen brócoli. Clasifican por barras. Nosotros somos la única, hasta donde tengo entendido, que clasificamos por diámetro. Increíble. La creatividad criolla puesta en práctica. Puedes entrar a mi canal de YouTube y vas a encontrar un nuevo botón que se llama Unirse. Vamos a tener reuniones mensuales entre toda la gente de la comunidad. Adicionalmente, tú ves todos los libros que suelo ir hablando en los programas. Voy haciendo resúmenes semanales exclusivos para la comunidad. Y adicionalmente tenemos material exclusivo de las marcas que impactan para la comunidad. Javier Elbas, ya no alcanzamos a sacar todo el video. Pero vamos a tener exclusivo para la comunidad sus tips de networking y cómo pasó de ser un man que en la universidad tenía miedo a hablar, a ser candidato a la república y nos va a contar su última experiencia de cómo conoció a Richard Branson. Además, vas a tener exclusivo el acceso al merchandising de Bulldog Andino y el sticker bueno, bueno, bueno. No te va a costar 100 dólares, no te va a costar 50 dólares, te va a costar menos que Netflix. Y estas máquinas, ¿qué vas a hacer? Aquí vamos a procesar papa congelada y cuefe. Para que nuestro país deje de importar papa pudiendo producirla de muy buena calidad. Hay unas papas, a mí me gusta comprar en Supermax y son ricas, que compran las congeladas. Pero me dijeran de Canadá. La papa se originó en Tahuantinsuyo hace 5.000 años. Incluso el plato favorito de los españoles es que la torta de patata se llevaron de la papa de aquí a allá. ¿Cuál es el tip más importante para contratar empleados para ti? ¿Qué es lo que tú buscas en alguien que trabaje contigo, Javier? Lo que yo más valoro es una entrevista que es muy corta. Tú no puedes conocer a una persona realmente en una entrevista. Pero sin embargo, lo que sí puedes ver es una actitud. Y la actitud yo creo que es lo más valioso. Porque de la actitud tú puedes desarrollar conocimiento. Si no hay la actitud, es muy difícil y muy desgastante exigirle a alguien que haga algo que de repente no tiene la vocación, el deseo de aprender. Es una pregunta, como una cuestión que tú les haces a la gente, que nos puedes dar de ti para ver si tiene actitud. Conocer cuál ha sido lo más duro que les ha tocado en la vida. Y la segunda cosa es cómo lo superaron. Qué valioso que es una persona que teniendo experiencias difíciles, cualquiera es que este sea, porque todos hemos tenido, pero cómo logramos desengancharnos de lo negativo y generar el aprendizaje. Aquí es la alimentación del proceso de lo que ya Corte entregó. Aquí se clasifica por tamaño. El sueño es trascendental en la vida del empresario exitoso. Pasamos un tercio de la vida durmiendo. Lo dice Marían Rojas en su libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, dormir bien es trascendental. La opción ahora es el colchón cero estrés de colineal, en donde duermes perfectamente para ser un empresario de éxito a nivel mundial. ¿Cuál es la principal lección que te dejó la campaña a lanzar hasta el presidente de la República? Mi padre siempre nos hizo conocer bastante del Ecuador. Más lindo haberlo conocido mucho más. Hay mucha gente que dice, no, cagadazo eso de ser TikToks, no, 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 imposible y ser viral, cagadazo. La voz me va a correr esa entrada pateando al perro con el tema de la viuda, ya reventaste. ¿Cuál es un tip que le das al emprendedor o al político en torno a lanzarse a hacer TikToks? Que deje mensaje. Todos los TikToks que hacíamos, siempre la reflexión era, ¿qué mensaje damos en ese tema? De acuerdo, una de las cuestiones donde nos vimos con Javier, y de hecho cuando dije, tenemos que hacer la entrevista, nos vimos en México, fuimos los dos a Tony Robbins. 13 mil personas terminaron aplaudiéndole de pie a un ecuatoriano que era Millán Ludueña. ¿Cuál es para ti la parte más importante de haberle escuchado a este loco Millán? Él tiene esa frase, si es que no te, si no te duele, no lo estás realmente, no te estás exigiendo o algo por el estilo. Era, si lo que te propones no te hacen temblar las piernas, no es lo suficientemente gratis. Y es eso, que nos pongamos retos importantes, pero que tengamos la paciencia, perseverancia y la visión para todos. ¿Qué trae este menú japonés, aquí donde aquí tiene un brócolisito? Mira, lo interesante es que esta, así como otras cadenas, que se llaman en Japón restaurantes familiares, que quiere decir que básicamente es un restaurante que está abierto todos los días, pero que el costo de la comida es un costo relativamente bajo en comparación con otros restaurantes. Y lo interesante aquí es que todo el brócoli que vas a consumir en esta cadena de restaurantes viene de un país que es de Ecuador, de una empresa que es la nuestra. Tenemos varias cadenas, una por ejemplo se llama Ikinari Steak, que es famosa en Japón, no solamente por la cantidad de locales, sino porque tú comes un steak de excelente calidad y a muy buen precio, alrededor de unos 10 dólares, pero que tú comes parado. Es un restaurante para ir, comer e irte, buena calidad, muy buen sabor, pero que no te quedas. Hasta en Japón valoran los helados, y una de las cuestiones que tenemos los ecuatorianos, que ya tienen más de 200 locales en el Ecuador, ya tiene su primer local en Colombia, y ojalá llegue pronto a Japón de panas. Ya que le hagas el contacto a ver si llegan a Japón, que es Bogati, que son helados con queso, que es helado de paida de imbabura, puesto queso encima, y que es una cuestión que realmente es espectacular, denle un chance. Miran la copa de Bogati, de guanábana con mora y queso encima. Buenas. En estas piscinas de agua, ¿qué haces? Tienes agua fría para que el producto que sale a unos 85 grados centígrados, aquí comience a bajar la temperatura para que el que sale al IQF, ingrese a 10 grados. ¡Salud! ¡Salud! No hay químicos, no hay aditivos, producto natural, sano, alto de vitaminas, una de las cosas de los paradigmas que tenemos. Muchas veces pensamos que consumir el producto fresco es más nutritivo que un producto congelado. La realidad es que depende cuánto tiempo estuvo entre la cosecha, te lo comes. Cuando tú compras en un supermercado, probablemente ha pasado una semana, entonces ha perdido, las vitaminas son sensibles a la luz, al aire, oxida. Entonces aquí, en cambio, fue cosechado o el mismo día o máximo el día anterior, y ya se lo congela. Tienes el valor nutritivo del producto. Aquí vamos a otro cuarto y ven otra de estas cosas. ¿Cuántas líneas de producción tienes? Tenemos tres fábricas, esta es la tercera. Este está más chiquito, ¿este a dónde mandas? En general, mandamos a muchos países diferentes calibres. Usualmente el calibre pequeño va más para Europa. ¿Qué es esto? Parece una mesa de centro de sala. Este es un dron para uso agrícola, para fumigar tanto, estamos desarrollando para fumigar dentro de los invernaderos, pero también a cielo abierto. ¡La mamá de los drones! Lo lindo de esto es que estos son ingenieros ecuatorianos, jóvenes graduados aquí en el Ecuador, que lo están haciendo. Forman parte de nuestro producto. O sea, ¿no compraste nada más sobre esta cosa? No, lo que nosotros compramos y lo que importamos son los elementos, los componentes. Aquí lo ensamblamos, pero a su vez los componentes vinieron configurados para la densidad del aire que nosotros tenemos en la sierra ecuatoriana, que no es lo mismo que lo que tú tienes en la costa. ¿Qué es esta cosa de aquí? Entonces, es la boquilla. La boquilla con la cual tú botas el producto, pero lo interesante también de esta boquilla es que te manda una carga eléctrica para que el producto quede adherido a la planta. ¿Aquí qué está pasando? El brócoli está saliendo de la precocción. ¿Por qué hacemos la precocción? Porque nosotros estamos trayendo productos del campo. Podría tener algún patógeno como un E. coli, porque pudo haber pasado un ave, que pudo haber, digamos, defecado... Hecho, popó. Exacto. También estamos inactivando las enzimas. Al hacer eso, sin ningún aditivo, sin ningún químico, solamente con el proceso de congelación rápida, logramos y mantenemos la cadena de frío a menos 18 grados centígrados, una vida útil de dos años. ¡Wow! Y ahí, en esta costa del frente, es en donde se congela. Ese es lo que se conoce como el IQF, que es las siglas que significa Individual Quick Freezing. Congelamos de manera tan rápida que no dañamos el tejido. ¡Salud! ¡Salud! Es dulce, por el delta térmico que tienes en la sierra ecuatoriana. Medias noches de 5 grados, medios días de 25 grados. Tienes un delta todos los días de casi 20 grados centígrados. ¡Está buenazo! ¿Tú también estás en negocio de transporte? También, también. Nos demoró tres años que nos haga el permiso de operación. Algo absurdo. Pero gracias a Dios, hoy en día lo tenemos. Y poco a poco hemos ido creciendo. Y además de eso, nosotros también vendemos los generadores de luz que van en el chasis, para que le den electricidad al contenedor en el camino, para que no pierda la cadena de frío. O sea, todo el círculo tiene cerrado. ¿Qué no haces? El supermercado es lo único que te falta. Tenemos ya un supermercado, te voy a enseñar, para el personal. Ayudamos a que a costo puedan tener acceso a muchas cosas, incluyendo cuaderos para los niños. ¡Llega! A ver, aquí ya huele a brócoli. ¡Wow! Brócoli ya congelado. Ahora te vamos a dar de probar brócoli, que sale justamente de la línea. Vamos a hacer un recorrido por toda la línea. Así es como se va a los diferentes mercados exportados. ¿Por qué tienen diferentes colores la gente? Veo amarillo, tomate, blanco. Porque manejamos código de colores dependiendo del área en la cual esté. Hay personal que es del área de control de calidad, que aunque esté en un área de proceso, pero ahora es de control de calidad. Y así en corte, en empaque, en las diferentes etapas de la empresa. Ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, nuestras marcas impactan de Tattoo, como Corporación Favorita y el Andy Wright. Se compraron una empresa y en donde parte que hacen son uniformes y diversificaron entre la industria y la comercializadora. Pero vos, de una aquí mismo, haces los uniformes. Sobre todo que como somos una industria de alimentos, es importante que la costura esté bien hecha, que no haya pedazos, que se caigan. Antes comprábamos los uniformes y teníamos muchas situaciones en las cuales teníamos problemas. Hoy en día, gracias al talento ecuatoriano, tenemos excelentes uniformes. Ven, garota, garota, garota. Ven, para tocar el timbre, se toca con la rodilla para no contaminar la mano. Si ven aquí, sigue la desinfección. Es impresionante la cantidad de controles que tienen. Por suerte, yo vengo un día, pero hacer esto todos los días debe ser pesado. Hoy vamos del área más sensible, que es el área de empaque. Por lo tanto, son diferentes filtros para llegar a diferentes áreas más sensibles. ¿Esto mandas a Israel? Así, mira, esta funda, tal cual, la vas a comprar en un supermercado israelita, certificado con el sello kosher, de que es un producto apto, y mira, con la ventana para que sea muy bonito. ¿Esto es coliflor? Ese es coliflor. ¿Dónde es el sello kosher? La organización que te sella, en este caso, es esta. Pero nosotros trabajamos con organizaciones de lo que se considera kosher ortodoxo, o sea, las más exigentes. ¡Qué loco! Si ven esto, es una locura aquí, ¿cómo se empaca? Tienen controles de peso en línea, entonces, para verificar que cada cosa que se pesó aquí se verifica, detector de metales, para que no pueda haber nada que morder, te pueda lastimar. O sea, son todos controles por ser incluso alimentos. ¿Quién es la mamá del inventario de cajas? ¿Dónde compran las cajas? La modelo está allá, que es bastante. Le compramos a Cartopel, un proveedor que lo tenemos por muchísimos años. ¿Este va a Japón? Este es la junta de Costco. Esto va así a Costco, Japón. Así tal cual. ¿A Costco, Japón? Claro, por supuesto. A ver, me encanta el olor. Huele como la proteína de vainilla de Sasha Fitness. No mueran sin venir a un cuarto frío donde haya bróqueles congelados. Me encanta cómo huele. Si ven allá atrás están las banderas, ¿cómo así la bandera de Japón también aquí? Bueno, la bandera de Ecuador que está siempre, porque eso, la identidad tenemos que llevarla siempre en nuestro corazón y en nuestra actitud. Y la de Japón, porque hoy día tenemos la visita de un cliente japonés. Ah, puta, o sea, bien recibidos los mijines. Pero en De Garota si uno llega a Japón ve la bandera del Ecuador, gran detalle. Mensaje, cuidemos los detalles. Al cliente le gusta y también a nuestro personal le gusta. Sí, bien. Estamos en la oficina de Javier viendo sus detalles. Tienes caballos de todos los colores y sabores. Mira, me encantan los caballos porque al final del día es lo que representan, ¿no? La nobleza, el espíritu, la libertad. Y este tiene su historia como cada uno. Esto es de Egipto. Esto lo muelen y de esta piedra tienen talco. Así cada uno tiene su historia particular. Ese es de Onyx, ese es de Polonia. En fin, por supuesto, también tenemos de Ecuador. La cámara 3. Aquí tienes a menos 20 grados. Ah, chachay. Este olor está locazo. Entonces aquí tienes a menos 20 grados centígrados. De tal manera que a esa temperatura la vida útil del producto es dos años. Y así podemos llegar al otro lado del mundo, como Japón. A cualquier otro país como Israel. Aquí lo guardamos a granel para luego poderlo empacar en la funda definitiva que va a otra cámara de frío. Increíble. Esos también van a Japón. Tú ya les mandas puesto la caja de ellos. Claro, o sea, allá en Japón solamente lo abren y lo ponen en la percha. Wow, carota. Estamos cargando para ir a despacharlo. Eso se va a Japón. Wow, bueno. Sayonara. Al Roque Sevilla siempre lo he oído este tema de Porter que habla de las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. ¿Cómo podrías tú en tu experiencia explicarnos la ventaja competitiva que tenemos del Ecuador en el tema agrícola? Las comparativas, lo que te hace único. Ecuador es el único país en el mundo que puedes sembrar todas las semanas del año. Las competitivas, las que tú puedes tomar ventaja para ser más eficiente. Nosotros en el Ecuador, ¿cómo podemos ser mucho más eficientes? Capacitación, formación, entrenamiento, know-how. Eso es lo que tenemos los ecuatorianos a nivel agrícola que tenemos que trasladar también a nivel industrial. Que tengamos más agroindustria. Que nuestros agricultores puedan tener una economía empresarial y sacarlos de la economía de subsistencia. Veo que está full de moda últimamente los superalimentos. ¿El brócoli entra dentro de ese grupo? Entra. ¿Qué es lo que hace de un alimento que se ha considerado un superalimento? Atributos nutricionales como vitaminas, como proteínas, elementos como fibra. En su conjunto tienes el brócoli. ¿Cuál es un llamado en torno a la conciencia de la alimentación que tú crees que deberíamos tener? Y tú lo dices muy bien porque el tema de la desnutrición no solamente es un tema socioeconómico, sino es un tema cultural. Somos un país agrícola, productivo. Somos el segundo país con la desnutrición más alta de toda Latinoamérica. Eso duele porque es entender el problema. No solamente es que vas a tener niños chiquitos. El tamaño refleja un problema grave de fondo que es el desarrollo cerebral. Cuando esos niños sean adultos, ¿cómo van a ser productivos? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a ir a la escuela peor a la universidad? Eso es un tema que deberíamos hablarlo mucho más en el país. Realmente la vergüenza más grande que tenemos como ecuatorianos es la desnutrición infantil crónica. Un niño que entre los 0 y los 6 no fue bien nutrido, llega al examen del CNSI del ENES, vale carpeta, porque su cerebro no se formó correctamente. Van a ir a ver nuestras marcas que impactan de Nutri, cómo sacaron ya una fórmula para los guambras justamente de los 0 a los 3 años para mejorar el tema de la alimentación en la niñez. ¿Qué hijo de tanque cómo se hace el brócoli? Me he quedado loco y es increíble. Ahora llegaron los japoneses, cómo llegan desde Tokio a la Takunga para ver los procesos y la calidad de esto. Me quedé loco con lo de los rabinos, que los rabinos por el término kosher están vigilando cómo se hace brócoli aquí en Cotopaxi. Y esto es hacer patch. El rato que estamos metiendo dólares al Ecuador es un tema empresarial. Esto no es campaña al Javier, esto no es que la ha pagado. Oye, es un man que me cayó muy bien mi amigo en México. Si ustedes ven el impacto que tiene esta empresa dando trabajo a más de 500 personas es lo que le da la calidad a la empresa de marcas que impactan. No nos metemos en propaganda política, no nos metemos en huevadas. Lo que estamos haciendo es mostrar lo mejor del Ecuador. Que despertemos y nos demos cuenta que nacimos en un país del hijo de frutas y que a veces somos medio dormidos y que no nos damos cuenta de todo nuestro potencial. Que el rato que despertemos lograremos que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa.